Tengo dos hijos y después del segundo yo me operé para no tener más. Me dicen que eso no es bíblico. Obviamente lo hice en mi ignorancia porque todavía no conocía a Dios. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? Que sí es bíblico, sí es bíblico. San Juan 1.13 dice la Biblia que Dios tiene hijos por voluntad. Dice la Biblia que nosotros somos nacidos no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Oigan eso, somos nacidos no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es decir, los hijos son voluntad de varón como los hijos espirituales también son voluntad de Dios. No todo mundo son hijos de Dios, ni todo mundo va a llegar a ser hijo de Dios. Dios decidió, él planificó. De ese versículo viene planificación. ¿Se puede tener planificación familiar? ¿Es bíblica la planificación familiar? Sí, de hecho es lógica, correcta y sana. Si no, imagínense, un hombre, una mujer van a tener hijos y no planifican, pues nos llenamos de hijos y luego ¿quién los sostiene? Entonces los traemos a la vida para luego dejarlos morir porque no los podemos sustentar. Eso no es correcto. Eso sí sería antibíblico. Lo bíblico es planificar.